... ¿Qué tal están? Bienvenidos a Deportes 10 Televisión desde este momento durante los próximos minutos... ...es protagonista en la televisión de la comarca de Ueda, de nuestra comarca... ...con la actualidad deportiva que pasa por el fútbol este fin de semana repleto de muchos encuentros... ...que se han disputado en nuestra geografía jirense, fuera también de nuestras fronteras... ...como por ejemplo el sábado se levantaba la jornada al conjunto señor de Ueda Viva... ...en el grupo tercero de la primera división andaluza en casa del líder en el estadio Miquel Fijones... ...el conjunto verde y blanco cayó derrotado por 2-1 en extremis en el último instante, en el último segundo... ...el segundo con el gol de Banderas que dejaba y remontaba el partido para el equipo del Adolino por 2-1. El Baeza también en este caso hubo suerte, jugó en casa y ganó en descuento. Quique en el 92 hizo el definitivo 1-0, otra victoria más para el conjunto de Rafa Perales... ...que se adelanta al resto de sus inmediatos seguidores, 5 de 5, 5 dianas... ...es el actual líder con 15 puntos por debajo, él por cuna acechando. Vamos a conocer resultados definitivos, empezamos con el grupo tercero de la primera división andaluza... ...aquí ya hay 5 representantes de la provincia de Jaén, entre ellos como ya hemos dicho... ...el conjunto verde y blanco que adelantaba la jornada al sábado. Vamos con los marcadores, séptima jornada disputada el sábado y el domingo... ...el encuentro de Lúveda el sábado, el resto de todos jugaron el domingo... ...Uñón Deportiva Ciudad de Torrón Jimeno 1, Atlético Benamiel 0, Atlético de Coim 4... ...Atlético Pedregalejo 1, Fuenjerola Los Bolches 3, Alameda 1, Alorino 2, Úbeda 1... ...partido que ya hemos hecho referencia, Real Jaén B2, Barrio de Estrasero Remedios 1... ...Rincón de la Victoria 2, Dos Hermanas San Andrés 3, Churriana 1, Atlético Fuenjerola 3... ...Y Liturgi 3, Antequera 5 y Peñalos Compadres 2, Los Villares 3. Han sido resultados dispares para los equipos de la provincia en la clasificación líder... ...esta semana con un total de 13 puntos el Alorino, lo mismo que el conjunto de Los Villares... ...que está realizando una magnífica campaña, un inicio estupendo, un recién ascendido. Antequera 12 puntos, 10 puntos para Fuenjerola Los Boliches, Real Jaén B... ...con su tercera victoria consecutiva y Dos Hermanas San Andrés. Con 9 puntos en solitario, séptima posición, Unión Deportiva Ciudad de Torrón Jimeno. 7 puntos para varios equipos, Atlético de Coín, Uveda y Peñalos Compadres... ...6 puntos para el Rincón de la Victoria, Atlético Fuenjerola... ...4 puntos para el barrio de Estrasero Remedios, Alameda y Atlético Pedregalejo... ...con 3 puntos, Churriana, 1 punto para el Atlético Benamiel y 0, aún sin estrenarse... ...el Club Deportivo y Liturgi, un equipo que conseguía plaza de rebote en esta temporada... ...que ha venido todo muy rápido, apenas pretemporada para el conjunto de Andújar... ...que sigue sin estrenarse en su casero particular, 5 partidos disputados, 5 derrotas. Vamos con la regional preferente jienense, también séptima jornada, o quinta mejor dicho... ...diputada este fin de semana, que ha traído los siguientes resultados... ...Guarromán, 1, Vilches, 4, Alcalá, 1, Navas de San Juan, 3, Santo Tomé, 5, Ruso, 1, Baeza, 1... ...Escuela Municipal de Jodar, 0, Recreativo de Abelén, 1, Carlinense, 3, La Puerta, 3... ...Atlético de Jaén, 1, Atlético de Porcuna, 1, La Guardia, 1 y Escaluniense, 3, Villa El Gordo, 2, 5. Primeras jornadas que dejan al Baeza, de momento invicto, líder indiscutible, 5 de 5, 5 dianas... ...y con 15 puntos, comanda la tabla clasificatoria. Segunda posición para el Atlético de Porcuna, con 13 puntos, Vilches, 12 puntos, La Guardia, 10 puntos... ...3 equipos con 9 puntos, Villa El Gordo, Santo Tomé y Navas, 2 equipos con 7 puntos, Carlinense y La Puerta... ...6 puntos para el Recreativo de Abelén, Escaluniense, Ruso y Guarromán, 3 puntos para el Atlético de Jaén... ...y aún sin estrenarse, 5 partidos disputados, 5 derrotas, el Alcalá y la Escuela Municipal de Jodar. Vamos por último a repasar también marcadores, en nuestra zona geográfica nos interesa ese gran derbi... ...disputado el domingo por la tarde entre el Torre Perugil y el Sabiote, final contundente... ...para el conjunto que jugaba en casa en el Estadio Martínez Fariñas de Torre Perugil... ...donde se impuso por 4 a 1 ante su eterno rival de la Comarca de La Loma, el Sabiote, 4 a 1... ...un resultado magnífico para el Torre Perugil en este primer derbi comarcal. Puente Génave, 2, Santisteban del Puerto, 4, Linares Club de Fútbol 2011, 0, Péate Segura, 1... ...Villanueva, 1, Ibros, 1, Tugia, 2, Atlético Villacarrillense, 1, Chillo de Barcero, Unión Sierra del Pozo, 3... ...Ipaños, 1, Arroyo de los Jancos, 1. En la tabla clasificatoria, el Ibros, la pasada campaña militando en el grupo primero de la primera provincial... ...este año, como corresponde en este grupo segundo por zona geográfica, es el líder y claro candidato al ascenso a la preferente. De momento con 13 puntos, 12 para el Tugia de Peal de Becerro, con 10 puntos Torre Perugil, que está haciendo una muy buena campaña. Ayer lo demostró con ese 4 a 1 frente al Atlético de Sabiote, 10 puntos también para el Atlético Villacarrillense. Con 9 puntos Unión Sierra del Pozo, 8 puntos Villanueva de Arzobispo, 7 puntos Linares Club de Fútbol 2011... ...Santizeman del Puerto, Beas de Segura, en la posición décima, el Sabiote con 4 puntos, le está costando trabajo. El año pasado hizo una magnífica temporada, al inicio le está costando 3 puntos para el Puente Gnave, 2 Arroyo de los Jancos... ...los mismos que el Baños y solo un puntito para el Chillo de Barcero, que como en años anteriores le ha costado... ...siempre salir de esa última posición, siempre con pocos puntos en la tabla clasificatoria. Estos han sido los marcadores definitivos de las categorías donde habitualmente, como cada lunes, tratamos aquí en Deportes 10 Televisión. Ahora, en un instante, protagonistas, hablamos de ese encuentro del Úbeda ayer o antes de ayer... ...en el partido disputado de la nueva jornada en el Estadio Miguel Fijones, frente al conjunto del Club Deportivo Adorino... ...el líder del grupo tercero de la Primera División Andaluza. El partido se disputó a las 6 de la tarde, aunque, con cierto retraso, llegó el Úbeda a las 6 y cuarto... ...comenzaba este accidentado encuentro, donde finalmente el Adorino remontó el choque, finalmente con 2 a 1. Resultado final, hoy hablaremos con Alfonso Javier Moreno, presidente de la entidad, no solo ya de este encuentro... ...sino de cómo ha sido este primer mes de balance, mes de septiembre que dejamos atrás... ...de las categorías inferiores, 15 equipos en total, más el señor, 16 equipos a su cargo... ...en la presidencia de esta nueva temporada 2012-2013 en el Club UVC. Bueno, pues empezamos hablando del Úbeda Viva y nadie mejor que el propio presidente y jugador... ...por cierto, del conjunto señor del grupo tercero de la Primera División Andaluza... ...donde el pasado sábado disputaron el encuentro de la séptima jornada con derrota segunda consecutiva... ...frente al líder en Tierras Malagueña, en el estadio Miguel Fijones... ...frente al Club Deportivo Aldo Unino por 2 a 1, como ya hemos indicado. Alfonso Javier Moreno es el máximo mandatario, el presidente del conjunto uvetense... ...y jugador, como decimos, del equipo senior. Alfonso, muy buena noche. Buenas noches, Iber. Bueno, estamos de nuevo aquí, una nueva temporada donde el conjunto verde y blanco afronta con 15 equipos... ...de categorías base y el senior un total de 16 conjuntos, una nueva temporada en las distintas categorías. Hay que luchar un año más y en esta 2012-2013 se prevé que vaya a ser positiva... ...pese al descenso de un equipo que no hizo daño el año pasado, la pasada campaña... ...el equipo juvenil que estaba en la Liga Nacional este año era preferente... ...pero bueno, este equipo juvenil tiene manera y, de hecho, pues el propio técnico Juan Almagro... ...se está nutriendo de jugadores jóvenes del equipo juvenil. En total, como decimos, 15 equipos, más el senior, un total de 16... ...componen la familia de Lúbida en fútbol esta temporada, esta nueva temporada. Sí, la verdad que hemos arrancado con mucha ilusión, hemos incorporado algún grupo como es... ...en Prebenjamina ya tenemos dos, uno en categoría baby y otro de siempre, en primera provincial. En infantil hemos añadido un equipo más, un grupo que había de escuelas lo hemos conseguido cederar... ...porque la verdad que son muchos los niños que en Alevina salían y que se quedaban sin equipo... ...que solo entrenaban para entrenar en la escuela. Y bueno, también hemos hecho esa incorporación a este gran organigrama que es la sección de fútbol. Y en juvenil, así como tú vienes de Ibiza, el año pasado defendimos en Nacional... ...este año estamos jugando en preferente, solo hemos considerado que hacer un equipo de juvenil... ...que el año pasado eran jugadoras de cadete, que hicieron una gran temporada... ...que consiguieron el acceso a Andaluzas. La mayoría de primer año con algunos de segundo y tercero, pero la gran mayoría de primer año... ...y con mucha ilusión de Acienciano en la preferente y algún día volver a conseguir la categoría de Nacional. Todos estos equipos, estos 15 conjuntos del V de Ibiza, se presentaron el pasado 27 de septiembre... ...aprovechando la festividad de la Feria de San Miguel, que estaba a punto de comenzar... ...28, 29 días grandes. Bueno, pues ese jueves se disputó el trofeo Ciudad de Uda, el trofeo de Feria... ...el trofeo de Feria de San Miguel, con el Real Jaén, nuestro equipo más representativo de la provincia de Jaén... ...por cierto que va muy bien, ayer un buen resultado, consiguió ganar 3-1 al Lucena... ...un partido que pudieron disfrutar 3.000 espectadores en el estadio de la victoria. Se llevó el gato al agua, en este caso el trofeo Feria de San Miguel, el Real Jaén ganó 0-1 por la mínima... ...en el segundo tiempo, cuando especialmente Manuel Herrero hizo cambios y sacó más titulares en el segundo tiempo... ...y ya se notó algo más de diferencia, para eso está la categoría. Pero antes, a las 6 de la tarde, se presentaron estos 15 equipos, todos pendientes del tiempo... ...porque, bueno, si hubiera llovido, se hubiera suspendido, ¿no? Se hubiera aplazado. Sí, ese mismo día creo que hablamos en la radio, estuvimos hablando y bueno, el tiempo no tenía muy buena pinta... ...parecía que iba a llover, pero bueno, a partir de la 6 de la tarde no llovió, el tiempo acompañó... ...pudimos presentar todas las categorías, como tú bien dices, a 15 equipos. Todos salieron al campo de césped, todos se hicieron su foto de equipo, fueron a la grada... ...y luego hicimos una gran foto de familia y después jugamos el partido contra el Real Jaén... ...de aquí a agradecer su presencia en dicho torneo y la verdad que pasamos una buena tarde... ...el tiempo acompañó, no era soleado, pero tampoco hacía frío, la verdad que muy bien... ...fue bastante gente y muy contentos de esa presentación... ...que, como ya dijimos, más que un club es una familia y la foto así lo dice, que la tenemos... ...y que esperemos ponerla en la web, en internet para que todo el mundo la pueda observar y ver. Los chicos se quedarían para ver el partido frente a su ídolo, ¿no? El Real Jaén que ya sabemos que está de moda, ha empezado muy bien la temporada... ...además este mes de octubre se prevé que va a ser un mes bastante apasionante... ...dentro de dos días juega el trofeo Olivo con motivo de la feria de San Lucas de Jaén... ...frente al Real Betis Balompié de Primera División... ...por cierto es que hoy lunes nos visita la Peña Bética a las 8 de la tarde... ...está prevista que, de hecho ha sido así, Rafael Gordillo, un emblemático jugador de la Selección... ...y del Betis, nos ha visitado en la ciudad de Uedan esta tarde noche... ...y bueno, si se elimina el Noja, el Real Jaén podría hacer historia... ...porque podría tocar a la siguiente ronda, la cuarta, un equipo de Champions... ...en la Copa del Rey, lleva cuatro victorias, dos empates invictos frente al Cartagena... ...son los dos mejores equipos de segunda vez, en fin, un lujazo recibir al Real Jaén aquí en el San Miguel. Sí, la verdad que, como te he dicho, agradecerle la presidencia porque está haciendo una gran temporada... ...ya lleva, bueno, una temporada pasada hizo también una gran campaña... ...estuvo a punto de conseguir el ascenso por poco... ...y bueno, y este año ha empezado muy bien con gente de aquí, de la provincia... ...que la verdad que eso da gusto verlo, que disfrutamos toda la gente de Jaén... ...de jugadores de nuestra cantera, de nuestra provincia... ...y desearles lo mejor, de verdad, si consigue el pase de la Copa... ...ojalá que le toque un grande y podamos todo el mundo disfrutar de ese gran equipo que venga... ...si no, pues que siga lo más lejos posible y bueno, que consiga sus objetivos... ...que desde aquí, desde el Club Vida Viva, pues le deseamos lo mejor y una gran temporada para ambos. Enhorabuena a Jaén y también enhorabuena a su técnico, a Manuel Herrero... ...porque este próximo 22 de octubre va a recibir un reconocimiento... ...en La Roza, en la Ciudad Esportiva, en la sede de la Real Federación Española de Fútbol... ...como mejor elegido por todo el entrenador, como mejor entrenador de la pasada campaña... ...en el Grupo Cuarto de Segunda División B. Vamos con nuestro Vida, con el Vida Viva. El sábado, 2 a 1, se volvió a repetir la historia de hace dos semanas frente al Jaén... ...creo que también nos pasó frente al Churriana. Perdemos el punto, el empate en el último instante. En el minuto 90, 91, nos hicieron el pasado sábado el 2 a 1 en el Estadio Miguel Fijones... ...el equipo, en principio, más complicado, el líder indiscutible hasta el momento del Grupo Tercero de Andaluzas... ...el Club Deportivo Adolino, un partido duro, pero el Vida no se achantó pese al gran rival. No, la verdad que después de muchas circunstancias que nos pasó en el viaje, que nos perdimos y llegamos a Coí... Estariste a la 1 de la tarde. Llegamos a la 1 y llegamos al partido a las 6 menos cuarto y el partido era a las 6. Al final se empezó a las 6 y cuarto y algunos jugadores que no pudieron llegar a la hora también... ...porque iban en coche y no les dio tiempo, pues la verdad que el Vida tiene... Ya empezamos de manera accidentada. Empezamos de manera accidentada, pero fuimos 16 jugadores. El que jugara se demostró que tenemos una gran plantilla, aunque sea, tenemos 18 y 19. Fueron dos juveniles, que de aquí agradecerles, como fue Adrián y Andrés, un portero y medio centro. Y nada, jugamos lo que el mixto decidió y la verdad que muy buena primera parte, con ambas ocasiones para cada equipo... Y al descanso no fuimos 0-0, pero con una satisfacción de haber hecho un buen trabajo y de que en la segunda parte podíamos hacer algo más... Tú te has traído al líder y con más y ganas de agradar un buen resultado. Pero yo creo que nosotros estamos a su altura y, bueno, esperamos que a lo largo de la temporada así sea. Pero eso hay que ir partido a partido y ganando puntos, que si no, nos vamos a quedar abajo. Y bueno, y la segunda parte salimos y empezamos ganando 0-1 con gol de Tufo. Y la verdad que la cosa pintaba bien porque nosotros estábamos defendiendo bien, estábamos bien las líneas juntas y a ellos les costaba, les costaba llegar. Tenían que dar balonazos, tenían un buen delantero, una buena defensa y la verdad que un gran equipo que seguramente va a estar en lo harto de la clasificación. Pero bueno, la verdad que al final no pudo ser, nos metieron un gol de falta y después en los últimos minutos, como tú bien dices, que están siendo... Hay tan bonito gol ejecutado por Burkos, que acaba de salir en el segundo tiempo y que creo que se le coló entre las piernas a Andrés Valero. Sí, de eso pues nada, se tiró fuerte, Valero colocó bien el cuerpo, pero si le escapó y se le pasó por debajo de las piernas, es mejor, sabrá que nadie explica la jugada. Pero también de Fika, en la primera parte nos salvó un mano a mano Valero y antes de ese gol también nos salvó otra. Y yo como compañero y como presidente del club, que ya decía Valero que es un gran portero y que sin él no estaríamos donde estamos. Y que esperamos que durante muchos años siga en el club y contemos con él. Todos somos humanos, una mala pérdida puede tener cualquier portero, cualquier jugador. Bueno, nadie va a discutir la indiscutible actuación de Andrés Valero, no solo ya en esta temporada, sino en temporada pasada, porque posiblemente es uno de los mejores porteros que hay en la provincia de Jaén, lo tenemos en Nueva Edad. El veterano Andrés Valero, que bueno, ha salvado muchísimos puntos y muchísimos partidos del equipo verde y blanco. Llegaba el minuto 90 y creo que en una contra, un jugador peligroso por la banda, vosotros estabais con el 1-1, queríais de nuevo remontar el partido, ir con un 2-1, volver a esta casa con un buen resultado. Pero fue tal, la mala suerte, que el delantero, que es peligrosísimo bandera, no vamos a comprender nada de este delantero, por la banda en una contra, os pilló la defensa adelantada e hizo en el 90-91 el gol, ahí acabó el partido, el 2-1 y el definitivo resultado para el conjunto malagueño. Sí, así fue, la verdad es que nosotros teníamos, íbamos 1-1, ellos estuvieron en sus ocasiones, pero nosotros también al final de los últimos minutos teníamos la posición de balón y teníamos una contra, la intentamos meter, pero bueno, tiramos a puerta, fallamos y en esa jugada cogieron el balón rápido, sacaron rápido. Que te la juegas una carta, ¿no?, en esos últimos instantes. Si te quedas atrás y repregas ahí, porque te quedas con el 1-1, te quedas con el sabor de decir, podíamos haber hecho algo más y fuma por hacer algo más, como contrarreaja en vez. Os pasó exactamente igual. Y exactamente igual, la verdad es que nos pillaron a la contra y luego la verdad es que hizo un buen tiro, que dio en el poste y entró y del 1-2 pasamos al 2-1 y la verdad es que se nos quedaron una cara de tonto y de pena, porque la verdad es que habíamos hecho un grandísimo trabajo todos los que estuvimos allí. Y nada, pues a seguir trabajando, la verdad es que con ese trabajo, con ese esfuerzo seguro que van a llegar los resultados y a pensar en este domingo a las 12 contra el Fuenjiro de la Bolicha, que la verdad es que necesitamos los tres puntos para devolver la confianza tanto a nosotros como a la afición y esperamos que sea así. Bueno, de momento en la mitad de la tabla clasificatoria, estamos en la novena posición, con dos victorias, un empate, dos derrotas y fíjate con eso, seis goles a favor y seis en contra. Sí, el trabajo arriba cuando metemos lo hacemos válido y atrás estamos bien. Los pocos goles que nos han metido han servido para, hemos tenido dos victorias, como tú bien has dicho, y dos derrotas y un empate, el empate también fue en los últimos minutos contra el Churriana. ¿Qué vamos a hacer? En los últimos minutos tendremos que trabajar un poquito mejor para que no nos vuelva a pasar e intentar consolidar antes. Hasta el rato todo es toro, hasta que el señor colegiado, el transello de turno no pita al final, independientemente de los tiempos que algunos inventan añadidos, otros desde luego son legales y cumplen su rigor en tiempo de descuento, se nos están yendo esos puntos valiosísimos que al final de temporada, espero que no nos hagan falta, Alfonso. Esperamos que no, pero la verdad que son puntos que se nos han ido ya, que no tenemos que pensar en ellos, sino en lo que viene después. Y a trabajar, y a trabajar, como bien dices, entrenamos hoy, lunes, miércoles y jueves, porque había una fiesta, y a preparar el partido del domingo con muchas ganas, con el trabajo que se está haciendo la actitud, que es muy buena, de verdad, que yo estoy ahí, que veo a mis compañeros que estamos trabajando y que nos duelen más que nadie los puntos que se nos están acapando en los últimos minutos, pero que nadie baja los brazos y que todo el mundo quiere estar lo más alto posible en la tabla clasificatoria, y así lo intentaremos hacer. Domingo 12 de la mañana, Fungelola los boliches, Fungelola, que hasta hace poco se remudeaba en Tiaran Malagañac, que estaba a punto de la desaparición por problemas económicos, al final parece que están aguantando el chaparón, y vamos a ver si llegan a Navidad. Alfonso, el resto de equipos de categoría base, ¿qué tal? ¿Bien, no? Muy bien, muy bien. Muy buenos resultados. Esta temporada, la verdad, que tenemos un gran organigrama en cuanto a entrenadores, bueno, juntas directivas, entrenadores, cuerpos técnicos, coordinadores deportivos, y jugadores, padres, que están ayudando a los equipos, y agradecer a todo el mundo su trabajo, porque hemos empezado muy bien, y tengo mucha ilusión puesta en esta temporada, no solo por los resultados deportivos, sino porque veo que cada vez se está consiguiendo mejor el objetivo que es de la educación, de la formalidad de los niños, de la responsabilidad, desde que van a la escuela y consiguen, a través del deporte, pues que mejoren, que tengan un futuro, y bueno, eso es más importante que ganar 3-0, 4-0, y ese es el objetivo fundamental del Vida Viva, como club, y como escuela municipal, y así lo haremos. Después de eso, claramente, todo el mundo buscamos nuestros resultados, buscamos ganar partidos, y la verdad que este año estamos muy bien, en cuanto a primeras provinciales, en Prebenjamines vamos primero, en Benjamines vamos segundo, en Alevines vamos primero, en Infantiles vamos primero, en Cadete vamos tercero, y en Juvenil estamos a mitad de tabla, y bueno, Juvenil está claro que el objetivo es la permanencia. En el femenino se está consolidando, y lo que era temporada pasada, goleada, ahora son las goleadas las que metemos nosotros. Muy bien, equipo de Aragón, ¿no? De Aragón, de Gato, que el otro día ganó 8-1 a la torre, y se ha puesto segundo. Muy bien. ¿Y qué se puede decir ante ese trabajo? Los equipos de segunda provinciales también están, la mayoría arriba, trabajando bien y duro, que es el futuro de España, los que van a cubrir los primeros equipos del Vida Viva, y la verdad que muy contentos con el trabajo que se está realizando. Va también el club que está en la caseta, que habéis puesto esta feria, ha funcionado muy bien, creo que ha habido buen ambiente durante esta semana de feria pasada en la caseta del Vida Viva, ¿verdad? Sí, la verdad es que nosotros hemos estado allí, hemos estado comiendo la plantilla, con los monitores, con la junta directiva, y la gente que conoces, los padres, amigos que conoces, que también se han pasado por allí, muy contentos en cuanto a precio, calidad de un buen servicio de comida, y esperamos que durante muchos años podamos contar con esta empresa, que la verdad que ha llevado muy bien la caseta del club, y que este año para mí ha sido el mejor de muchos años. ¿El mejor? Para mí, sí, para mí ha sido el mejor, por el servicio, calidad, y porque estaba también muy bien decorada, y siempre estaba la caseta, siempre en las casetas siempre ha habido gente, y siempre salía todo el mundo muy contento. Bueno, ya sabemos todos, no vamos a descubrir la América, ni vamos a descubrir nada del otro mundo, está la situación económica, pues un tira floja, como saben, en el fútbol, en los clubes, donde muchos lamentablemente no llegan ni a Navidad, económicamente no se pueden permitir, sí empiezan bien, pero luego se dan cuenta de la realidad, y esos gastos que mensualmente van teniendo los distintos clubes para mantener un equipo. Alfonso, con 200 socios que tienen en la actualidad, no se ha cerrado el tema de abonado, creo que ya llevamos un mes de esta nueva temporada, aún todavía está abierto, habéis rebajado en 20 euros, creo, el abono, antes, el pasado año eran 80, este año 60 euros. Con 200 socios, con vuestro principal patrocinador, que es Hipermueble, que os está echando un cable importantísimo para poder proseguir en este deporte tan bonito como el fútbol, ¿se puede aguantar la temporada? ¿se puede sobrellevar bien? Llevamos muchos años ya al límite, al límite, el límite de que estamos terminando todas las temporadas, pues, con lo justo, dejando un poquito para poder empezar la siguiente, porque si no es imposible. Para arrancar. Para arrancar con las fichas, con la mutualidad, con la inscripción de los equipos, y bueno, esperemos que este año también hemos hecho otra vez el presupuesto, hemos reducido otra vez el presupuesto, porque así, en los tiempos en los que estamos, pues lo requiere, y nada, desde aquí pedir el máximo apoyo a la gente para que nos ayude, que lo están haciendo, que nos están ayudando, que los padres, directivos, amigos, amigas, todo el mundo nos está ayudando, estamos haciendo un apoyo, pero necesitamos un poquito más de la gente de UBDA y de alrededores para que el club no esté en esos límites, no podamos hacer, pues, algunas cositas más interesantes, pero bueno, dentro de lo que cabe, pues, paso a paso, estamos siguiendo, me ha de seguir adelante, adelante, podemos contar con la ayuda, como tú has dicho muy bien, de Hipermueble, que durante muchos años ya son los que nos están ayudando y desde aquí agradecer tanto a Hipermueble como a otras empresas su colaboración, la colaboración con el ayuntamiento que ya son muchos años, que disfrutamos de unas grandísimas instalaciones que se están mejorando poco a poco y que nos hacen cargo de las escuelas municipales en cuanto a coste, y bueno, pues, como te estoy diciendo, pues, en cuanto a bonos, todavía no hemos cerrado las puertas de los abonados para que la gente siga ayudándonos y pueda, que es sagrada de San Miguel llenarse cada partido de los domingos a las 12 y desde aquí, pues, mandar un, pues, mandar un mensaje de apoyo a la afición de que confíen en su club, que la verdad que son gente de duda que está trabajando por su club, por disfrutar del fútbol, del deporte, que es el deporte rey que ayuda mucho, no solo para el primer equipo, sino para las categorías inferiores, que al final y al cabo es para lo que está hecho este club, para esa filosofía, ayudar a las categorías inferiores a conseguir su objetivo, como es la educación a través del deporte, y esperamos que podamos económicamente seguir para conseguir ese objetivo. Alfonso, dos últimas cuestiones, vaya susto nos llevamos el pasado, no este, sino el pasado domingo, hace dos fines de semana, con ese golpe de recibista en el partido frente al Rajen, creo que te quedas un poquito de secuela, que tiene un poquito en la zona del ojo morada, te quedaste desplomado en el último instante del partido. La última jugada del partido me caía a suelo con el jugador de Rajen, y al levantar la cabeza para ver si el árbitro había pintado penalti o no, pasó un compañero mío y me dio con la rodilla y la verdad que me asusté bastante, yo soy, la verdad que muy médico para esas cosas de los hospitales y todo, oía algo raro ahí y yo creía que me había roto la mandíbula o el pómulo, estaba mareado, no me podía levantar y bueno, la verdad que me doy gracias a Dios porque fue solo el susto, cuando entré al vestuario se me hinchó el ojo, se me puso muy mal, me fui para el hospital, me dijeron que no tenía nada roto y que podía tranquilamente hacer mi vida normal, solo que iba a tener un fuerte dolor durante un tiempo y bueno, todavía tengo el ojo morado, tengo todavía la mandíbula que me duelen los dientes, pero doy gracias a Dios porque no haya sido más allá de eso. La futbolista está hecho como los trozos de una pasta especial, ¿eh? Sí, pero duele, 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 eso es irremediable. Yo lo pasé mal en ese momento. Una última cuestión, Alfonso, ¿qué te gustaron más, los goles de Messi o de Cristiano Ronaldo? Yo, está clarísimo, yo los de Cristiano Ronaldo. ¿Te gustaron más, ¿no? Pese a golazos de falta directa de Messi. Yo soy del UB de Adiva y del Madrid. Alfonso Javier Moreno, presidente del UB de Adiva, muchas gracias por estar con nosotros, enhorabuena por vuestra labor deportiva, no solo ya en fútbol, sino también en baloncesto, básquet, mini básquet, en fin, tenéis muchas otras alternativas deportivas que están funcionando y muy bien con muchos niños, más de 600 niños practicando deporte en la ciudad de UB. Alfonso, enhorabuena y seguid luchando. Gracias. Sí, seguiremos mientras que tengamos el apoyo vuestro y de toda la gente, ahí estaremos. Gracias, Alfonso. Gracias a ti. Y tras el UB de Adiva, vamos con la regional preferente jienense. Ayer, buen partido, no estamos acostumbrados a muchos goles, este año con el Baeza, pero ayer no pudo ser. Nosotros vamos a conformar con el 1-0 que llegaba en el minuto 92, el gol de Quique, que daba los tres puntos, los nuevos tres puntos para el Baeza. Y es que no va a ser un paseo de rosas, no van a ser todas goleadas, como nos comentaba tras el partido nuestro compañero Antonio Llorite en la redacción de deportes de Baeza. Fue un partido bastante trabado, la escuela municipal de Jodar venía como cenicienta, colista de este grupo señor de la regional preferente jienense y no fue falta de confianza, sino falta de puntería y los últimos metros finales fueron determinantes ya que el Baeza no se alzaba con la victoria anhelada, ansiada hasta el último instante. Hasta el minuto 92, el gol de Quique que materializaba el jugador baezano y que daba de nuevo otros tres puntos más para el Baeza que se consolida en la primera posición de la tabla con 5 de 5, un total de 15 puntos, 5 dianas, 19 goles a favor, 5 en contra, magnífico arranque del Baeza que acude a fútbol del equipo rojillo en esta temporada en el grupo señor de la regional preferente jienense. Un Baeza que ya espera a su próximo rival domingo 5 y media de la tarde frente al Club Deportivo Carolinense. Un gran encuentro en el Ramón Palacios a disputar este próximo fin de semana ante un equipo que por problemas económicos renunciaba a la plaza en el grupo tercero de la primera división andaluza. Damos enhorabuena al Baeza por este magnífico arranque de temporada y sobre todo porque ha vuelto el ambiente, el buen ambiente en las gradas del municipal baezano con estos buenos resultados, ese reflejo de buenos resultados y muchos goles se ha visto o se está viendo cada 14 días en el municipal baezano con bastante asistencia de aficionados baezanos. Ha sido nuestra última noticia también de la plaza de la luna por cierto en nuestra comarca el Torre Perugil que se impuso contundentemente 4 a 1 ante el Sabiote en el partido disputado ayer en el estadio de Torre Perugil donde albergó gran presencia de aficionados un año más de Torre Perugil y de Sabiote para ver el derbi con el que al final el gato del agua se lo llevó de manera contundente con ese 4 a 1 el Torre Perugil en casa. Ha sido todo disfruten del día recuerden que el próximo lunes volvemos con más actualidad deportiva aquí en Deportes 10 Televisión disfruten de la semana hasta el próximo lunes. ¡Gracias! ¡Gracias!